Sí Es que no me acuerdo ya casi De esto No me acuerdo ya casi de esto Creo que para encontrar la daga Había como una especie de agujero enorme Y abajo había agua y te tenías que tirar en el agujero Y ahí había una cueva Y ahí es donde estaba la daga Creo, eh A mí me suena que en una de estas misiones Tenías que tirarte a un agujero lleno de agua Para encontrar la... Para encontrar la cueva Creo que es aquí Creo que es aquí donde está el agujero Sí A ver Mira, ahí está tomando el sol Sí, es aquí, es aquí, es aquí Ahora me tendré que tirar ahí La brújula dice que baje la colina ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal Clase de historia Clase de historia, venga La leyenda dice Que este tipo Se puso en plan faraónico Hizo que se la construyeran Antes de que llegara Senji Y untiera su imperio Nadie sabía dónde estaba Pero Yo diría que Buen viaje, socio Venga Venga No Yo me tiro Yo hago un salto así todos los días Todos los días A ver Hay que encontrar aquí Ese es el punto Venga ¿Me tiro de espaldas? ¿Me tiro de espaldas? No, no sería lo mismo No sería lo mismo Hay que verlo Venga O sea, y mueve los brazos así Es como, tío Si te vas a dar tanta altura Por los brazos rectos, ¿no? Que te va a hacer daño Eh, what Eh Ahora Ahí está ¿En serio hay piratas aquí? ¿Cómo coño ¿Cómo coño han llegado los piratas aquí? Pregunto, eh Ah, ya Ah, aparcado Por si los cocodrilos O sea, no Los perros Los perros No En serio Está bugeado ahí No puedo lootearlo ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Me inmolo, eh Yo es que el Uncharted no he jugado Si que entiendo que es como una especie de Tomb Raider Pero no lo he jugado ¿Pero dónde vas? ¡Cobarde! Espérate, que aquí tiene que haber munición en algún lado ¡Hostia! Un chaleco de antibales Antibales, he dicho He hablado en catalán ¿No hay munición? ¡Qué asco! Y llegué Pero será cabrón ¡Hostia! Toma, fíjame esa No me han matado de mí No sé ni cómo no me han matado, chaval No tengo balas Pero tampoco creo... Creo que tampoco tengo del... ¡Hola! Tengo balas Tengo balas Otra vez ¡Hostias! ¡Qué cabrones! ¡Hostias! Pero ya está, ¿no? Creo que ya está ¡Ah, no! ¡Oh, qué cabrón! ¡Joder! ¡Qué hizo! ¡Ay! Vale, me quedo así un piso otra vez ¿En serio? Ninguno tiene... Ahora Eh, vale Ya decía yo Como bajo ¡Munición! Para mí Y dinero Si te dan munición Me daba la espina, ¿eh? Me daba la espina Pero no tengo que... Vale, por ahí Vale, o sea que tengo que ir ¡Joder! ¡Joder! Un cargador entero ¡Joder! ¡Joder! Pero, ¿cuánto queda Pero, ¿cuánto queda? A ver A ver... Por dónde ¡Ay! Era ácido ¡Joder! ¡Joder! ¿Aún más? Aún los putos piratas En Bass, ¿no? Porque Bass Bass es mi bebé No voy a entender No voy a decir nada A ver Sube Jason Ahora ¡Hostia! ¡Que me estaban esperando! ¿A que tengo munición? ¿De verdad? ¿De verdad? Vale ¡Hostia! ¡Cabrón! Vale, ya está ¿Por qué no puedo subir? Ahora ¿Es que acaso te ha puesto Desodorante ¿Y eso? ¿Después de Días aquí? ¿Días? Eh... ¿Ahora por dónde? ¿Qué? ¿Por aquí? Vale Sí, 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 sí A ver Jason ¡Hostias! ¿Le cuesta, eh? A veces ¡Ay! El Warpeeper Engine ¡El Warpeeper Engine, tío! Espérate, espérate Que ahora se me ha puesto en... Vale Espérate, no me acuerdo ni como estaba Vale El puto Warpeeper Engine, chaval Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años Ahí está Más dragones de cómodo ¿Cómo se han metido los dragones de cómodo aquí? Te mato, eh Ah, mochila llena F Espérate, a ver No 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 hay nada que necesite Si es de dragón de cómodo O nada Este tío estaba muy, muy loco Me quemo Con mi propio fuego Es que me van a atacar Los dragones de cómodo Así que ya Vale Aquí tiene que estar la daga, ¿no? Ahí está A correr A correr Joder, joder, joder No quiero morir No 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 estás aquí Esta vez no, socio ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo Voy de camino Nos vemos en mi casa Pues venga, vamos Trágica reunión A ver, ahora dónde ha aparecido Claro Vale ¿Qué? Ah, que la cabaña está fuera del pueblo Verdad que por aquí no va a haber subida No Me cago en su raza A ver Vuelvo otra vez aquí Y voy por otro lado Vale Vale Ah, ok Joder Joder, qué mal ruido de cabaña, chaval Vale Vale Lo encontraste Bien Dámelo Primero, Keith Vale Detrás de esa puerta Reconóceselo a los chinos Cuando te destripaban Lo hacían con estilo ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma Ahí está Keith Keith Basta, por favor Basta Te lo suplico No aguanto más Uy, pobre Tienes que sacarme de aquí Te lo pido por Dios Sácame de aquí, tío Voy a sacarte, ¿vale? Sí Lo prometes Tienes que prometérmelo Sí, bueno Sobre eso, socio Ha sido una trampa Y, eh Me gustaría demostrártelo Como este video Ya sabes Tomé antes de verdad Dijiste que nos dejaría irse el cabrón No, no Lo que dije Podría irse contigo Pero tú no vas a ir a ninguna parte Nos vamos a marchar Por esa puerta Este tío se ha enfermido, eh Pero enfermido Unos preliminares muy jodidos, eh ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Ahora solo falta el hermano pequeño Sí, es con el ruso, sí O sea que el hermano pequeño Antes de eso Tengo que enfrentarme a Vaz, creo Es una puta mierda, tío Creía que era un tipo duro Pero no Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No No lo creo Rescataré a Rayleigh Es guapo, eh ¿El kid? Ahora que hay un hijo Es bastante guapo Es un niño pijo de mierda Como el resto de sus amigos Pero Lo siento Intentó escapar Y le dispararon Y me gusta la voz que tiene En español En inglés no sé qué voz tendrá ¿Qué? Lo siento ¿Qué? Por favor Ray Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia Limpiéndolo un poco Lo han matado Vaz, hijo, y de esos hijos de puta No bastaba con un hermano Acabaré con ellos Con todos Lo juro Hey Jason, ¿qué ocurre? Ray Necesitas pensar Quédate aquí Puedo ayudarte Deja que me ocurre de ti Esto no tiene nada que ver contigo Uy, uy ¿Qué es lo que me quieres decir con esa? Mi hermano Ha muerto Es un peso Que tengo que hacer Jason cancelado Por un maltratador Vale Yo hice un cancelado Pero no el maltratador Fx A ver, ¿puedo tomar más pastillas de esas? Sí puedo Sí que puedo Sí que puedo Venga, otro shooter Vea, para dentro Uy ¿Por qué siempre gano Gano un punto de habilidad Cuando me meto a la pastilla? Hostia Tengo que bailar ¿En serio? Dios, Jason ¿Qué buen bailas? Dios O sea, goti En su día tendría que haber ganado el goti Y el Sparkle 3 Todo el rato en la misma En la misma discoteca Vale, claro Me encanta que la gente está pasando olímpicamente ¿Viste todas? ¿Viste todas de qué? ¿Las cinemáticas? ¿No? Porque esas no las he visto Esas del flashback No las he visto Tengo mucha gusa, tío Solo me faltó un tatuaje en el tobillo Para completar el viaje ¿Eh? ¿Quieres que te hagan un tatuaje y entra? Sí Conozco a un tipo cerca del metro aéreo de Siam Ah, claro Escuchad Este es Duke Es el DJ aquí Y un tío enrollado en general Hola, Duke Hola, Duke Jason dice que estáis viajando por toda Asia Sí Este es el culpable de todo Este es el que les dijo de ir a la isla Eso sí que lo sé Ya sabéis ¿Tenéis pensado algo especial? Nada concreto Vamos a ver qué surge Os queda dinero, ¿verdad? ¿Queda dinero, verdad? ¿Sí? ¿Bastante para pillar un barco? Pues sí ¿Qué tiene? Conozco una isla Donde podéis hacer de todo Vaya Vale, bien ¿Qué tal algo extremo? ¿Paracaidismo? Genial Alquilado un avión Y tirado sin paracaídas a la isla A eso es a lo que me refiero Y lleva una camiseta roja ¿No sería un pirata de Vass? Es muy peligroso ¿No se haría liado con Vass? Que a lo mejor estaba en otro lado En Van Gogh Yo qué sé No sé Es que escucha la solidad Que lleve camiseta roja ¿Sabes? De tirantes Y que sea el que les diga lo de la isla Es mucha casualidad Porque conoce la isla Y no conoce que en esa isla Que esa isla se ha dominado por piratas No me lo creo Seguro que ese tío Estaba liado con Vass o algo Y aproveché y vio a los niños pijos Y dijo Mira, voy a aprovechar ¿Sabes? Teorías mías Rocas ¿Ahora dónde ha aparecido? ¿Ahora dónde ha aparecido? Hostia Hostia, estoy lejos Me voy a pillar el... No Eso no, coño Habilidades Esta Vale 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 Vamos a ver a... A Citra Que está... Aquí Ahora es cuando Citra nos droga Y tenemos esa alucinación Que hay que pelear con un dios o algo O eso era el final Que no me acuerdo ¿No le pesa el cuello Con eso colgando? Has vuelto a nosotros Con aquello que estaba perdido Es que tampoco me cae bien Citra Es que no me cae bien nadie Y en Far Cry 3 Solo... Solo... Jason Al principio no Pero luego sí Y va Ya está El resto me caen todos fatal Todos Bueno, Keith Un poquito mejor que el resto Pero... Bueno, y el doctor El doctor también El doctor también Me cae bien El doctor también me cae bien En Far Cry 3 lo dudo Porque en Far Cry 3 no me gusta el cooperativo Y ahora en Far Cry Modo historia ya está No me gusta Es como el Call of Duty El Call of Duty me gusta más la campaña Que el modo multijugador La verdad ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos ¿Estás seguro? Quiero matar a Bass y a Hoid Pero el gigante Si no era ahora Cuando teníamos que enfrentarnos al gigante Creo ¿O era el final? Es que no me acuerdo Un guerrero Diría que... Bueno, no lo sé Creo que ahora no es No, ahora no es Juro acabar con la vida del gigante Se pintó Tatau en el cuerpo Y tomó el poder de los muertos Cuando estuvo listo Recorrió el camino que llevaba al estanque El gigante se alzó desde el agua Y el guerrero alzó su taga Cortándole la cabeza Cortándole la cabeza de un cajo El cráneo cayó al suelo Y formó Nuestra isla Que se teñida de olla Venga, he ascendido a chico de los recados Edos, sí El diseño de Citra sí que mola El diseño Ahí con todo rapado Excepto el centro Con las rastras Y los ojos verdes El diseño mola Pero me cae fatal Sinceramente Me cae fatal Jason Vamos a atacar Una caravana de prisioneros Atrapados por Buzz ¿Cuál es el plan? Una emboscada Ve, reúnete con los hombres Había una parte Había una misión Que era de infiltrarme En En uno En uno De los campamentos de Buzz ¿No? Creo Ahora con el líder En serio No hay O sea Lo más cerca Que tengo Del PP ¿Es esto? ¿Es lo más cerca Que tengo? ¿De verdad? Es que tengo que Actuar campamentos De verdad ¿Es la tela que estoy aquí? Así De verdad ¿Es la tela que estoy aquí? ¿No? Gracias.